¿Qué es la planta permanente? Bueno, nosotros los trabajadores del Consejo, así también como en muchas áreas de la municipalidad, estamos pidiendo que nos firmen las plantas permanentes que están pendientes desde hace muchos años. Tenemos compañeros que hace más de 15 años que están esperando por sus plantas y tenemos también pedidos de categorías que nunca han salido. Las plantas permanentes, ya sé, desde que estaba Daniel, el presidente del Consejo, que no hay más plantas permanentes, en el periodo que estuvo Verónica Margario, lo que dijo fue que cuando Fernández Pilosa firmó otras plantas iban a salir también las nuestras, cosa que no sucedió, sí salieron otras en otros lugares, no todas las que tendrían que haber salido, pero las nuestras no salieron. Así que bueno, el reclamo sigue pendiente. Nos sentimos realmente fuera del sistema porque son muchos años de pedidos, son muchos años de espera. Tenemos compañeros, me parece que ya no dicen que hace más de 15 años que están esperando. Bueno, vamos a seguir reclamando de la manera en que podamos y seguir avanzando en el reclamo. Obviamente el sindicato apoya todo lo que nosotros hagamos, lo que hacemos nosotros siempre es con el aval del sindicato. Estamos también en el listado de las 300 plantas permanentes que tenían que pasar por el sindicato, pero nunca cuando firmaron el efectivo de las plantas permanentes salió ninguna del Consejo Deliberante. Por eso decía, sí han salido de otras áreas, pero no del Consejo Deliberante.